Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la jornada 16 Liga MX 2022, Cholo se enfrentará a Querétaro. El equipo local viene de perder 2 a 1 frente a Guadalajara, mientras que la visita viene de perder 0 a 1 ante Cruz Azul. Este partido está programado para el día domingo 24 de abril a las 9 y 6 de la noche, hora de México. Inter de Milán puso condiciones para el regreso de Lukaku. El cuadro italiano está dispuesto a abrir sus puertas nuevamente al delantero belga, pero tiene claro que no podrá desembolsar una gran suma de dinero. Por ello ha puesto sus condiciones. Tal y como cuenta Gaceta de YoSport, asegura que el Inter solo se plantearía la vuelta del ariete si este llegase en calidad de cedido por una temporada y con algún tipo de opción de compra favorable. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.